Me encanta. Así como nosotros nos aprendimos... ...no me quiero. Y de ahí hacia atrás como que si me quiere respirar, pero no. ¿Está listo? Venga, ¿por qué? Así, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Ya, ahí. Cancha, 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 cancha un canazo barato. Cancha cuanto barato que Mr. Pichai no puede bailar. ¿Qué puedo bailar a Shakey основa? Bueno, lo vamos ahora con el guitazo El Óscar. Así es, el guitazo El Día, el rock ilestar que alto NES. Esto es el mismo sequential que acabo de ver la canción. Vamos a ir a casa.